Hey, ¿qué pasa? Jonesy, sean bienvenidos a otro episodio de la serie de Fallout 3 Acá en la nave alienígena en The Master Chiefs Eh, bueno, como les dije en el anterior episodio, aquí Muy terminada, ¿por qué? No, ahí va otro, tío ¿Sabes quién me va a traer? A esos mutas Scorpios Muy complicado, muy complicado Aquí lo que yo estaba pensando en el anterior episodio, yo puedo acá Solicitar vacas infinitas Voy a sacar estas vacas Nooo Que aquí ya, directo de graja Es raro, ¿no nos dejas acá en estas vacas? No, me cortaste aquí Es de Spuris Lo más importante aquí es como que descubrir como vergas salimos Qué caras de las putas Qué hostío Esto si bien está... Está como que hasta me dan ganas de salir allá, no voy a matar a todos mutas Scorpios Estos cabrones, ingenieros Estos cabrones, ingenieros No pueden salir de aquí No pueden salir de aquí, no Es como llegar a la otra sección de la nave O se empieza a ir a meter el transporte No me puedo transportar Porque obviamente Porque el transporte está apagado ETC, ETC Me fui hasta la verga Para ver si encontraba algo Y no me podía encontrarlo Y bueno, eso me tiene algo de depred Porque... Se expone Que ya tenía que haber encontrado la forma Porque no las encuentro Una fuerza es transportarme Ay, espero no estarme devolviendo Porque ahí se me da una rabia La gente se va a encerrar Para ver si no se llega a un sitio de la Italia Si ya se hace algo por aquí Por el parecer está como que hace algo Ya que ya se hace algo que eso está Es como que ya nos va a dar Para ver si no hay que hacer algo Es como que No hay que decir No hay que decir No hay que decir Buenas, buenas Por aquí que dejo que irme ya Literal que me olvidar Después me estoy diciendo que hay un teletransporte aquí Después te controles para que ver gas sirve Esta teletransportada, es un teletransportal Yo no voy a venir acá al teletransportal Oye, oye, oye No, venga De acuerdo Ok, aquí Vitales Y balas Un rocón No sé para qué opusión hay, pero bueno ¡Ahí, magica! Me dañaron mi teletransportador Ahora sí que voy a ver la cosa porque no voy a poder devolver ¡No puedo ver si te corta! ¡Gracias! ¡Más! ¡No puedo ver la cosa! ¡No puedo ver si te cortas! ¡Oh! Más balas. Ah, el tiempo lo puede activar. Yo no lo estuve, venga. Están desactivados. Claro. Ay, ay. Los reactive, pero no los realicé. Pero yo dije, ¿para qué tal? De realicé. De realicé. De realicé. Bueno, venga, mejor un poco. Porque soy algo... Algo mal de medida. No tienen mi bala, en serio. ¿Qué tal? Mía. A ver. A ver. Pincho de torreta. A ver. Ey, ey, ey. Tranquilo. Una pregunta. Yo soy con mi... Con mi traje... No. 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 voy a guardar nuestra arma porque ya la tengo algo despeñadita, creo ¿qué hace este sensor? para que provocara un explosión, provocara... ...re... ...carga ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué explicaron acá mis amigos? ¿Qué hacían mis amiguitos? ... Con su permiso voy cogiendo estas cositas Hay otro aquí ... Esta es la misma entrada No sé dónde salió ese porque ya, justamente, habíamos vaciado todo Había un metro por aquí, chicos Chicos, chicos, chicos Si todos se los tienen que tragar el perro, no los pueden matar No mataría, pero me baja caro, así que... ...me voy a perder caro No, no, no No, no, no Es totalmente para mí Chicos, también, por aquí ... ... ... Ey, tranquilo Ey, tranquilo, amigo Vamos a ver, pomilla. Vamos a buscar esto para que no se supere. ¿Qué nos queda aquí? Cristal. Móbulos. Borras. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Con puerta de control de rayos mortales. Rayos mortales. Tiene bueno presanches. ¿Está por ahí un signalante todavía? Vale. No. No. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por aquí? ¡Gracias! 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 Voy a coger un poco de rubber band. Y me verá adaptado por... Ya se le hace dañar. Si yo habia descubierto que este se haya, ya haierto esto, bueno ahora que? Una radiación, que radiación es por aquí? Bueno ya dejamos esto sin energía, esto fue lo bueno, ya se puede disparar, ah mira, se abrió esto ya, hay no que se abrió, amigos? Hello! No voy, la madre, están luchando mínimo, creo que contra estas putas La cabeza, leíme Un poco duro Más comida No sé por qué dejaron escapar a todos estos mocos Bueno bueno bueno, estoy algo preocupado, esto esta llena de enemigos Yo no tengo ni sibilantes ni nada, me gasté un mundo de sibilantes A ver, que objeto, alienígena, comillas, cristales, y además también había un spot, si? Tengo este reúne para que nos exporte y lo funcione antes de que nos volvamos allí He venido de aquí, ah ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué te crees? ¿Ok? ¡Ok! No, esos tipos que están bien jodidos O sea, pasaron cosas muy jodidas Pero que os... ¿Aquí hay... aquí dormían? Doble cámara a esta, ¿sí? Desde ahí se creo que estaban, ¿qué hacían ahí? Aquí hay otra puerta, aquí también entro con la misma puerta. Ven aquí. Comía. Balas. Abajo que hay. Más habitaciones. Solo está lleno de habitaciones. No puede volví en eso. No. No las activas. ¿Entiendes? ¿Para qué ponen eso? Que no se permita el toque. Y no las compresas. ¡Qué mierda! A ver, bajemos por aquí. No. 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 Ya no, ya no, ahí está Por ahí me, ahí me quedó gusto Que había enojado, imagínate Tus torretas juntas acá En este Ok, ahí está el sistema Poder desmontarlas ¡Ven ahí! Normalmente es soldado, pero no se puede comentar Porque no se puede comentar A ver, pizal No se puede comentar El control, el control A ver El control No se puede comentar No se puede comentar ¿Qué? ¿Se puede comentar ¿Se puede comentar? ¿Se puede comentar? ¿Si? No me tanto, algo de miedo Y bueno, creo que voy a leerme esta nota que descubrimos aquí Por favor, dejad que me vayan Es la nota número de la linea 23, acá está la 24 Ah, miren, yo tenía la de la niña acá Estoy oyendo ruidos raros, pero no los veo ¿Por qué estamos a oscuras? ¿Qué clase de máquinas de estas? Por favor, que alguien me hable Usted era la hermana, la otra La niña que sí, supuestamente está Quiero irme a casa Por favor ¿Dónde están papá y mamá? Yo solo quiero irme a casa Me he quedado ciega Un momento ¿Qué? Dios mío ¡No! ¡No! ¡No se acerquéis a mí, apartad! Oh no, no puede ser Esto es un mal sueño, ¿verdad? Estoy soñando ¡Mierda! Así que me han retenido o algo así ¿Estoy prisionera? Escuchad Si esto es por lo que hicimos Solo trabajaba para esos tipos, ¿vale? No es que me gustara Solo lo hacía por las chapas, ¿de acuerdo? ¿Puedo irme ya? Bueno chicos, yo creo que ha escuchado las últimas notas No sé si es esta que escuchamos De penúltima Soy la de la hermana O de la misma niña Que tenemos de nuestra amiga Tali Y bueno, la última, no sé quién sea Literal Pero bueno, después les gusta mucho Esta película avanzamos mucho No sé que no íbamos a avanzar Pero wow Fue algo muy loco Si apagamos los niveles Una nave Esto era muy importante Y bueno chicos, gracias por acompañarme en este peseo Os quiero muchísimo Y os que cuidan Un gran abrazo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!